El pasado jueves 7 de septiembre, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se dio inicio al proceso electoral federal 2023-2024, lo cual marca el comienzo de la organización de los próximos comicios a efectuarse el domingo 2 de junio de 2024 en las 32 entidades del país, donde se elegirá un total de 19.634 cargos de elección popular. En su momento, la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral, Guadalupe Tadeizabala, afirmó que el éxito del proceso electoral recaerá en la participación ciudadana de más de 98 mil electores, no solo en una urna, sino en la organización y realización de la jornada. Que a partir de hoy, 7 de septiembre de 2023, las mexicanas y los mexicanos seremos testigos directos, del modo como quienes pretenden ocupar algún cargo de elección popular, en el marco de lo dispuesto por la ley y en los tiempos previstos para ello, de diversas formas y por variados medios, nos invitarán a confiar en su propuesta política y en su momento nos pedirán otorgarle nuestro voto. En la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se destacó que este será el primer proceso electoral en el que habrá comicios concurrentes estatales y federales en todo el territorio nacional. Paola Ravel, consejera electoral, señaló que el INE planea realizar acciones nuevas como el voto en prisión preventiva en el país y el voto extranjero en tres modalidades. La lista nominal será superior a las 97 millones de personas electoras, de modo que una vez más estamos ante el inicio formal del proceso electoral más grande que se haya organizado hasta ahora. Desde hoy hasta el 2 de junio de 2024 contaremos 268 días de trabajo que nos involucra a todas y todos, con la finalidad de ampliar el derecho a votar hacia otros sectores poblacionales, tales como el voto a las personas en prisión preventiva, el voto anticipado para las personas que se encuentran en situación de postración, también el voto presencial para mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. Con respecto al Poder Legislativo, el próximo año se renovará el Congreso de la Unión, es decir, 128 senadurías y 500 diputaciones en el Poder Ejecutivo Federal. Mientras en el Poder Legislativo, existen mayores probabilidades de que una mujer llegue por primera vez a la presidencia de la República, donde hasta el momento Claudia Sheinbaum, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, y Xochitl Galvez, responsable de la construcción del Frente Amplio por México, se perfilan como las principales figuras de las contiendas, sin dejar a un lado otros perfiles como él o la candidata del Movimiento Ciudadano, como de la laguna candidatura independiente aprobada por la máxima autoridad electoral en el país. Gracias por ver el video.